Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo Empezamos ¿Sabías que? En la mitología griega se decía que la gente pelirroja se convertía en vampiro al morir ¿Sabías que? La canción Kung Fu Fighting fue grabada en 10 minutos, estaría en una cara B, un lado B que nadie escuchaba El sencillo finalmente vendría 11 millones de discos en todo el mundo ¿Sabías que? El vegetal más antiguo conocido es el guisante ¿Sabías que? El planeta Marte tiene oficialmente una bandera ¡Wow! Eso fue intenso